Obtuvimos de vuelta este año el pase al pre-Cosquín, seguimos trabajando sobre eso, sobre pareja tradicional y bueno, este año se dio vuelta a poder conseguir ganar una sede de nuevo para poder en enero volver al festival del pre-Cosquín allá, a Cosquín en enero. Cuéntale a la gente, recuerden a aquellos que no los conocen, qué tipo de danza hacen y con qué ritmo participaron justamente en este clasificatorio. Bueno, nosotros nos presentamos en la sede Morteros y llevamos como preselectivo un rajido doble, un chamamé y en instancias finales hicimos una chamarrita. Son las mismas que vamos a llevar al pre-allá a Cosquín. Después allí, en pre-Cosquín, ¿tienen la posibilidad de clasificar al festival mayor? Así es, primero, bueno, hay que ganar. Ganar y bueno, después si Dios quiere, bueno, sigue ahí al mayor. Bueno, me imagino que está complicado por el tema económico poder viajar a lo que son este tipo de eventos. Sí, es como la situación está para todo igual, para la danza, para la gente que lo que... para irte a vacaciones, para lo que quiera. Entonces nosotros no somos una pareja, sea adinerada, ni que estamos con los recursos y que tenemos que largar beneficios. En este momento estamos largando una rifa, tenemos que tratando de organizar eventos, pero también se complica por el tema de los gastos que lleva... hacer cualquier evento ahora, lo que sea, peña, encuentro, cualquier cosa, te lleva un montón de gastos que tenés que andar haciendo números, así que ahora estamos largando una rifa con un montón de obsequios negocios que nos han dado y después los eventos los vamos a largar cuando ya lo tengamos confirmado, las fechas, los lugares y todo, ya vamos a largar también los eventos que vamos a realizar. Miguel, ¿cómo es esto de ser pareja en el baile y también en la vida real? ¿Es bueno o a veces hay problemas? Si hay algo que nos enseñaron nuestros maestros son que la danza es como la vida misma. Así que bueno, que si nosotros funcionamos bien, en la danza vamos a andar bien. Y si por ahí hay algún choquecito, capaz que en la danza se note. ¿Cuánto tiempo de práctica lleva? Porque a veces parece fácil, decimos, clasificaron al precozquín como si fuera sencillo, pero llevan mucha práctica y además muchas parejas participaron de este tipo de encuentro. Sí, la verdad que nosotros hace cuatro años ya que estamos con los profes trabajando para esto y donde nosotros nos presentamos había cinco o seis parejas también, pero en el festival allá en el precozquín hay de todo el país y muy buenos artistas. ¿Quiénes son los profesores? Así los saludamos también. Nuestros profesores son Jacqueline Saucedo y Germán Moreno, son de la ciudad de Galvez. Ellos ya tuvieron el logro de ganar Cosquín en el 2018, 2019. Así que bueno, nosotros decidimos tenerlos como guía en nuestro trabajo hace cuatro años y acá estamos trabajando, está dando su fruto el trabajo de mucho tiempo. ¿Cuántos años ya defendiendo nuestra música y bailando folclore? Uy, bueno, nosotros, yo por lo menos empecé desde chiquita, después dejé y la que nos llevó ahí a volver a bailar fue mi hija. Hace ya siete, ocho años. Y vos, Rodri, también mucho tiempo bailando. Sí, participamos, desde chiquito siempre lo hicimos. Después, bueno, se dejó mucho tiempo. Volvimos con nuestra hija, empezamos acá en un ballet en San Carlos, el ballet de Juan Tebe y Karina Caucero bailábamos. Después tomamos otra decisión de optar a otro camino, de buscar otro horizonte, digamos. Y bueno, estamos con estos profesores trabajando ahora. Bueno, chicos, muchas gracias por el tiempo y vamos a estar informando entonces cómo tienen que hacer la gente que los quiera ayudar con el tema de la rifa y con los eventos que van a estar haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Antes del curso, saludar a nuestra familia, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros amigos, que siempre están, que siempre nos bancan, a los patrones, que cuando nosotros nos tenemos que ir a algún lado a bailar no nos tienen problema y nos ayudan. Así que, antes de todo, saludar a todos esos que nos están siempre apoyando en esto, tan lindo que nosotros optamos.